Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y hoy tenemos Call to Arms Hacía bastante tiempo que no subía yo un vídeo de Call to Arms Y he dicho, venga que vamos a grabar La semana pasada también pensé en grabar así algún vídeo Pero no encontré a nadie así para grabarlo Y bueno, ya buscaré a alguien para grabarlo Y la verdad que Call to Arms no es como el Men of War O sea, el Men of War tengo 94 personas que lo tienen Y simplemente aviso a una y ya está, ya hay gente O aviso unas cuantas y somos un grupo ya elevado O sea, en eso no hay problema Pero en el Call to Arms no hay people Tengo algunos amigos que lo tienen pero tampoco es que haya tanta peña En el Men of War hay 110 personas jugando y en este hay 90 que está bien ahora O sea, tardas bastante más en entrar en partida Pero bueno, como son partidas pequeñas tampoco hay problema Me he metido porque había metido una actualización, creo Sí, vamos a verlo Eh... 160 Era esta Esto Bueno, ya lo miro ahora, según vaya jugando Eh... Sí, bueno, me muevo ahí pero... Esto te muevas al centro, chaval Ah, no, vale, que te muevas tú por ahí Ok Pues nada, me toca a mí moverme aquí Vale Ahí Vamos a ver si podemos ponerle aquí para que tenga ángulo A ver si está mirando uno Pues nada, pues eso que he dicho, venga, pues vamos a grabarlo Que ya es que no Hay que empezar a grabarlo en algún momento Pues si no, no es un movidor de Call to Arms Vamos a ver si con el tiempo Le van metiendo caña a este juego Que es un muy buen juego O sea, es muy divertido, muy entretenido Y le van metiendo cosillas de vez en cuando Y coño, eso le da vidilla Vamos a intentar cubrir bastante zona Aunque no es buena idea porque me van a venir a saco y... Y me van a romper el orto Pero bueno, no me importa Si me gusta más esta zona Me parece más segura Voy a intentar sacar estos lo antes posible porque... Si lo veis, tengo aquí mucho... Mucho... Gran cantidad de personajes por aquí, por la zona Vamos a ver si puedo meterlos por aquí Vamos a ver, aquí Es una zona más o menos segura Hostia, chaval, eso es una escopeta, eh Buah, chaval, no, no, te quedas aquí Espérate, cabrón No lo veo, eh Voy a coger ahí un par Voy a pillarlos para acá A ver, no quiero yo que me la lien Y voy a meter uno de estos Por aquí un poquito más atrás No, aquí Hostia, no, 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 eh Vamos a ver si podemos No tenemos granada Voy a intentar Utilizar a este para las granadas Que me la van a matar al final Joder, pues nada No se puede ahí Me han matado este Esto los tengo por ahí Vale, tengo la bandera Y estoy Haciéndolo es pasar miedo Vamos a intentar ponerlos aquí Que hay más segura la zona Buah, chungo, eh Chungo Vamos a No tengo para lanzar una granada Vale, pues nada Si no hay que ir por la granada Nada Vamos a sacar otra Otra infantería de este de mercenarios Bum, 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 bum Bum No sé si podemos Rodearle un pelín Vamos a intentar meterlo por aquí Hostia, chaval Guau, 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 chaval No, no, no Cúbrete, cúbrete, cabrón Me cago en la puta, eh Me la lían, eh Vamos a ver Este está jodido Vamos a ver Que salga por aquí Corriendo Pero vamos Como si no hubiera mañana Y vamos a meterlo por aquí Vale Hay que darles vida, macho Nada, nada Que mueren, que mueren Este de aquí no hace mucho Y si avanzo con este Me la revientan A ver si puedo darle Fuera de cañita Buah, demasiada inclinación, eh Nada, voy a tener que Te va a hacerle para acá Joder, eh Hostia, pachi Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Muertos Perfecto Vale Eh, me están perdiendo Estoy perdiendo Esta base No me toque los cojones Ah, mercenarios Veníos para acá Buah, chaval, eh Está complica ya la cosa Vale, vale, vale Estoy aguantando muy bien Las posiciones, pero No, hombre No te achantes, coño Tengo que pegar Todo lo duro Vamos a ver Hostia, chaval Ahora sí tengo ya Basta distancias Es un problema, macho Ahí tiene Ahí tiene tiro Va, chaval Hijos de puta No, tienen demasiadas unidades Por aquí Yo no No, 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 eh No, no A ver No, no A ver A ver No, no No, no A ver A ver Joder, venga Es que Es que esto No me lo creo En serio Por aquí Lo voy a ir bien normal O sea Traigo un puto vehículo Agarro para él A ver si puedo No tiene nada Es que es una mierda En serio Por eso es lo inormal Voy a tomar esta posición Venga 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 ya Hombre O sea No 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 Es que, es que, es que yo no Esta partida, en serio, o sea De verla muy bien a verla como el culo, chaval No, voy a Voy a sacar a otro mercenario de estos Pero voy a avanzar por aquí, es que si no, no, no lo veo yo A ver, o sea Eh, no sé si Eh Esto es un poco de fuego por aquí, o sea Es que no, eh Hostia, no, no me jodas, en serio In your face Ahead No me jodas Vale, vale. Buah, ahí lo revintan eh. Vale, he capturado la bandera. Me ha salido bien la jugada. Nuestro compañero nos ha ayudado. A ver si puedo... no. ¿Lo tiene abandonado? No. ¿Dónde estoy chaval? ¿Compañero? No. Mucha people por ahí. Viene un tanque. No, hay que cubrirlos por estas casas y no dejarlos moverse. Vamos a poner bien la gente. No se lo puedo poner aquí. Vale. 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 Capturando. Compañero, una de estas. A ver si podemos apoyarle de alguna forma. Con people. In progress. ¡Buah, chaval! Vale. 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 Las partidas no han jugado mal eh. Ya os lo digo yo. Vale. 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 Banderas con solo una unidad es complicado Porque te vienen todos con una y chungo Lo llevas, he intentado aguantar bastante Las unidades, las he ido repartiendo Y curando Y tal, y bueno, me han aguantado relativamente bastante Pero nada, estaba Viéndome desbordado, estaba viendo que me atacan por un lado Por otro, mataba a algunos niños de vez en cuando Pero seguían habiendo y no podía He sacado el vehículo Para remontar la cosa Y nada, o sea, el gilipollas, se tiene que volcar Y morir, pues nada, es lo que he tocado Y le he dicho, pues nada, si no puedo así Voy a ir por detrás, que eso sí Suele rentar mucho, rodear y Darles por detrás, y como ya habían Tomado toda la carretera, tenía Un disparo muy bueno desde esa posición Me meto por ahí y le reviento Y es lo que he hecho, y coño Con un poquito de ayuda de mi compañero Que bueno, ahí no sé si ha matado mucho o poco, no lo sé Porque tampoco está muy pendiente, pero bueno Con un poquito de ayuda que ha ido por detrás también, ahí tumbándose Y tal, me ha venido bien, además se lo he pedido Y me ha ayudado Y... Y no sé, y nada, y ha venido Un tanque enemigo, o sea, un cochecito Y se lo ha ido cargando él, ha ido él trabajando Y yo mientras, como no tenía protegida la bandera La he conquistado, poquito a poquito Avanzando con las unidades, sin tener demasiado problemas Y hemos ganado partida Bueno, ganadla no, bueno, la hemos ganado O sea, se han retirado, se han retirado, nosotros ganamos Ahí lo dejamos Y nada chicos, los que estéis pensando en el Rockcraft, sube Rockcraft, sube Rockcraft Vino en la actualización, sube Rockcraft, sube Rockcraft He estado jugando, no he grabado, pero he estado jugando bastante He ganado unos cuantos millones He comprado patas Me he hecho un tanque TX1 de... De patas Y la verdad que funciona muy bien Me están volviendo O sea, me están volviendo a salir bien las partidas O sea, hacía muchísimo tiempo Que no me salían bien Pues en este fin de semana que he estado jugando Este fin de semana, ayer, domingo Y no sé si el jueves o el viernes también Jueves, creo que fue Me salió bien, me salió bien las partidas Así que el miércoles tendréis vídeo de Rockcraft Guapito, guapito Y respecto a la serie de Heads of Iron Tens La verdad que está teniendo muy buena aceptación Por lo poco que llevamos O sea, un episodio 99 Episodio, 99 visitas o algo así El otro 68 Muy buena aceptación No creo que siga Porque creo que cuando subí a Tila Total War También tuvo más o menos relativamente las mismas visitas Bueno, no tantas Pero tuvo bastantes Y después cayó en picado No sé si tiene 15 o algo así ahora 15 o 30, no me acuerdo 15 probablemente Y 15 o 20 O sea, muy poquitas Y no sé si tendré la misma adaptación Pero yo por mí, o sea Os digo que está muy bien Hay un momento de la serie En el que me quedo un poquito atrapado Pero bueno Lo que hago es cortar Y cuando ya empiezo a salir Ya Ya vuelvo Así que tampoco tenéis que esperar mucho Así que nada chicos Hasta la próxima Y chao chao Espero que os haya gustado Y chao chao Déjamela en algunos comentarios Adiós ¡Gracias!